Así que continuando con estas visitas que nos están haciendo las distintas instituciones intermedias de la ciudad capital, en esta oportunidad recibimos a los integrantes de la comisión directiva del centro vecinal de Sargento Cabral para que entre ambas instituciones, el Consejo Elebrante y ellos, podamos ver cuáles son las iniciativas, las inquietudes que ellos tienen para poder llevarla a buen puerto para beneficio de toda la comunidad, en especial del barrio, en este caso, Sargento Cabral. El presidente del Consejo, el doctor Isandro Real, le acercó una carpeta con el proyecto que está trabajado acá en el municipio y en el Consejo Elebrante para instalar la sede del Consejo Elebrante en esa zona. Así que es un proyecto bastante ambicioso, bastante importante, que va a redundar en beneficio también de toda la comunidad porque le va a poner una puesta en valor a toda la zona esa. No solo contempla la construcción del edificio, propiamente dicho, el Consejo Elebrante, donde van a funcionar las salas de sesiones, los distintos departamentos que tiene el Consejo Elebrante, las distintas comisiones, sino también está pensado realizar una biblioteca, un anfiteatro para que pueda hacer uso de toda la comunidad del sector. Bueno, lo primero que hablamos sobre el aniversario del barrio Sargento Cabral, que es el 2 de abril, y los demás temas sobre el asfalto, a ver qué posibilidades hay, los temas de la iluminación, de la luz eléctrica, también de la problemática de los sanjones. Nos comentó los concejales que hay un proyecto para armar sobre el Consejo Elebrante para trasladar al barrio Sargento Cabral, en el cual todavía no se aprobó, pero está en trámite y estamos muy contentos porque ahí se va a realizar también un nido, una biblioteca si se llega a armar ese proyecto.